hola un saludo aquí seguimos con backspunny episodio 4 ya y bueno después del bug estamos a través de aquí he intentado guardar la partida pero al cargarla me caga desde el principio del nivel o sea que lo mismo se ha recuperado el quicksave que hice por aquí y nada estamos aquí otra vez menos más que no salve aquí con lo de las cajitas pues para eso vale el quicksave no eso ayuda vale vamos a hacerlo diferente tenemos esa puerta aquí tenemos una salida vamos a hacer esta primero a no que la misma de antes vale vale no hay posibilidad de de salir vale vale volvemos a hacerlo otra vez que no sé por qué se ha jodido el juego ahora sí una vez ha de vale qué tal si cayera al hacerlo de otro lado venga cambiamos siempre que me traslado se pone de enfrente se mire eso ahora no se pone de culo vale vamos a ver quicksave no hay efecto de agua no sé si os habéis fijado no sé por qué llegué aquí y se fastidio todo bueno son cosas que a veces pasan no vale esto es obvio no lo que tengo que hacer tenemos que ponernos aquí y cambiar la fuente ahí va había dos sitios sí pero el otro no tiene interruptor verdad no no hay nada no para yo no puedo subir aquí arriba por mucho que quiera y la única forma es ir yo solo no por aquí aquí por mucho que quiera yo no puedo ir a la fuente tengo que llegar a para que no por qué no? no? bueno no paso nada y dos peces van como te esperan algo al final del camino y esto para que ahora que me lo ponen ah, vale, para que no me caigan nada encima, ¿no? ah, que gracioso hostia, que se rompen, claro vale, vale la, 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 la la, 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 la no puedo ir vale, tres cajas la, 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 la yo bajo por aquí hay muchos sitios que si no si no me hubiera tirado, por ejemplo no hubiera encontrado esto siempre, pues, bueno acochejable, ¿no? y mirando vamos a hacer un save por aquí bajo esto bajo esto y esto vale no es nada más, ¿no? ¿para qué ha valido eso? pues no lo sé ¿desde ahí? ¿desde ahí? ¿desde ahí si cambiase la fuente de lado? pero he cambiado este lado, pero no he hecho nada ¿no? no me digas que ese lado no era que tengo que volver a girar todo o espera que ese es para Taz y este es para mí no me aseguro, ¿no? te tengo que al final del camino pero para ir allí vale vale un laberinto por eso no puedo subir vale vale no entendido la mecánica es que viene alguien o hay alguien ¡Ah, el tío! ¡Hostia! ¡Joder! A ver. Ya, pero es que me pones esta... Esta cámara que no es una mierda. No sé lo que tengo que hacer. No, otra vez. ¡Ah! ¿Por qué hago ruido? ¡Ah, el tío, brunto! Vale, vale. Tengo que ir en plan sigilo. ¿Dónde está el tío? ¡No! A ver. ¡No! Es que no sé lo que tengo que hacer. ¿Y por qué me lo pones arriba si no puedo subir? Vale, ahora. Pues por aquí. No, por aquí lo puedo ir. ¡Quicksafe! Tengo que esperar, ¿no? Y ir al contrario. Si lo veo, claro. Ahí está. Vale. Vamos a ver. Ahora. ¿Y? Están opciones? ¿Por qué. Tienes que ir en, por ahí se les puede mrp. Y lo por aquí lo he pagado. Entonces nos d budget. La ebook no se habla a la mazano. 1. 2. 4. No hay nadie más por aquí, ¿no? No nos vayamos a liar. Vale. Vale, perfecto, un puente. Quicksafe. Ah, otro más. Ahí está, vale, vale. Perfecto. No creo que vaya por tiempo, ¿no? Vamos a guardarlo aquí, pero este es capaz de que vaya por tiempo y se agote. Por eso lo he guardado aquí. Porque como tengo que conseguir todas las monedas estas... A ver, primero, siempre mirando... Ahí está, vea, otra caja. Uh, 25, perfecto. Por aquí. Uh, con esta perspectiva... Tengo un paso fatal. Ahora llego y ya no hay agua, ¿no? No creo, ¿no? Si no, sería un... Un relac de tiempo o algo, ¿no? En la pantalla. Dicándote... Que es una zona de tiempo. Uh... Vale. No quiero nada, ¿no? Ya está. Ahora tiramos por aquí. Hola, Tad. No, vale, si queda... ¿Ah? ¿No me ha aparecido vértigo? ¿Por qué? Ah, no, es un efecto de agua, vale. Vale, una... ¡Ay! Dos... Ya ha pillado 200 monedas ahí. ¿Esa es la salida? Esto no tiene buena pinta, eh. Vamos a ver. Quick Save. No quiero hacer la salida porque me faltan otras habitaciones. Recibe, Oide. Sí, no, no. Todavía no vamos a llegar aquí. Esta parece que es la salida. Por eso no me dejaban cambiar el... ...la pared del sitio. Entonces, vamos a cambiar a Tad. Vamos a ir primero por aquí. Por otro porque estaba el llorón ese que no lo he hecho, como lo he tenido que reiniciar. Vale. Y aquí arriba hay otro sitio. Vamos a hacer primero este. Y ahora ya que tenemos abierto la puerta, pues ya lo hacemos. Vale, no hay nada por aquí. Tengo que tocar las que están encendidas, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a ver. ¡Ostras! ¡Qué putada! Te tengo que saltar de aquí. Sí, carajo. Como es tan bueno el salto que tiene... ¡Joder! No entiendo. ¿Necesito los dos? Vamos a ver, pero... No lo sé, no lo sé. A ver, sube, sube. Supongo que sí, tengo que hacer un juego con los dos. Vale, ahora cambiamos y me voy de aquí y toco este. Ahora cambiamos... ¡No, me he salido fuera, mierda! Vale. Ah, vale. O sea que no... Puedo ir perfectamente por aquí, así... Y ya está. Tengo que hacer cosas raras. Pop. Vale. Tú a este. Y tú a este. ¡Joder! Soy una máquina. ¿Soy una máquina? Vale. Vale. 255. Creo que aquí había 300, ¿no? Puede ser que... No, no hay ninguna... No hay ninguna máquina. ¿No? Pero no hay ninguna pantalla. Esta es la otra habitación... Esta era la que se cayó la losa Estoy mirando Por el hecho de que a ver si encuentro Alguna Nueva salida O algo, ¿no? Porque me faltan cosas Aquí ni nada No Esto no es lo que es, ¿eh? Nada Nada, pues Hay que regresar ¿Y cómo es que la otra vez no pude moverlo? Curioso Va súper lento corriendo de este Bueno, va rapidillo, ¿no? Pero que no... ¡Ja! ¿Qué me va a dar a mí? ¿Qué temezas que me vas a dar? Vale, tenemos que regresar Por aquí ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estás? Por aquí Vamos al malo Vamos al boss Venga Y ya con esto nos pasamos esta Que casi le hemos hecho todo bien, ¿eh? O sea Poca, poca cosa me va a faltar, ¿eh? Para hacerla Venga, vamos a ver Está aquí el patroca Recibe hoy en ti Poderoso y omnipotente dios del sol Mi ofrenda final Eh, perdona, amigo Vox, viejo amigo Te he dicho alguna vez Cuanto me gusta disfrutar de tu compañía Déjame pensarlo Los bigotes que más le quedan, ¿eh? Hay gente que no sabe encajar un cumplido Oye, Sam Hagamos un poco Si me desates Me encargaré de que tu dios del sol Tenga una ofrenda azteca Mejor que mi raquítica persona Es más No puedo darte dos por uno Dos por uno Muy bien De acuerdo Sabia decisión, Sam Espera aquí Mientras voy a buscar a ese par de bolas de pelo Bien Allí estaré Oh, maldita sea Ese pulgoso montón de plumas me ha engañado Perdón, señor Enseguida vuelvo Ven aquí, patro Y me ignoran a mí Muy bien, gracias Pensaba que saldría ahora Ah, vale Quick save Vale Fuego Por lo tanto Tenemos que encender La hoguera No podemos ir atrás O sea que la solución Tiene que estar aquí Vale Vamos a inspeccionar Uy Que falso Una puerta que se abre Por algún motivo No hay nada más Por aquí Vale Estos se pueden empujar ¿Para qué? Pues no lo sé Vale Se empujan Para encender La hoguera Pero yo necesito Vale Necesito algo Para encenderla Que de momento Bueno Vamos a hacer Primero lo de empujar Y ahora Miramos Pero me falta La zantorcha Ah, vale Cuando la mueve Está en otro sitio En otro sitio Diferente Vale Otra por aquí Vale Y ahora Vamos a mover Esto Vale Mira una antorcha Lo mejor que he hecho sea correr O sea que está muy enfadado ¿Y Sam? ¿Dónde está? Vale Ah Supongo que Ahí está ¿Dónde está? ¿La antorcha? Ah, vale Tengo que quitarle la antorcha Y... Es súper fácil ¿No? Ah 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 Ah, no No se ha cansado Vía Que va a hacer que se canse Claro Ah Detesto a los conejos Ostras Qué putada Que necesito Hacer esto O sea Necesito hacer Con el impulso del otro Madre mía Pues Ya La hemos liado Porque Ahora Sí que no he llegado Ya Vale Entonces cada uno Es uno de estos Vale 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 Au Coño Casi que podríamos poner Al tonto este Por aquí Y ya está Y así ya sé Cual tengo que hacer ¿No? A ver Que se canse Total Ahí está Vale Y ahora El otro Que es por aquí Es este Te he engañado Ay cabrón Te has metido ¿Eh? Lo has puesto Enganchado Cabrón Detesto a los conejos Ahí está Joder Me pone la cámara Súper mal Claro Y ya está Puto pato Ahora que Es el entero Hay un tiempo que perder Abre Tiene un tiempo que perder He detectado a Lucas La joya del tiempo El pato está en la época Vivida Tiene suficientes piezas Para llegar allí Deja que antes Abra la puerta Vale Pues hay cuatro mundos Cuatro mundos de estos Pero bueno Van a ser Diez, doce capítulos Toma ya Mensajito Claro ¿Cuánto hemos hecho? Vamos a mirar Ares central Joder Pues aquí me han faltado ¿No? Me han faltado bastante Viaje Doscientas Bueno Los demás Tienen que estar Escondidas Por el sitio Pero bueno Es lo que hay Tampoco van a estar Toda la vista Pero bueno Esto me da igual Tampoco Mira por donde hemos salido Vale Pues nos tenemos que ir De aquí Mira El suéctico ¿Qué haces? 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 Ya está Ahora me cojo a Taz Y me lo pillo con este Ufuuu Piento ¿A mí me haces juegos de Taz? Me sale a que ir por ahí A ver, ¿por dónde se salía de aquí? Que no me acuerdo Mira la estructura que vamos a van haciendo Ah, hola, eh, tío Era por aquí, ¿no? La salida No, viaje cerrado, no No quería hacer esto Quería regresar A la sala No puedo salirme ¿Os gustaría poner a prueba todas vos sabías? No No, paso a paso de hacerla, no tengo ganas Vale, vamos a hacer solamente la que Como vayamos viendo y ya está Tampoco ya digo, no me interesa, no es un juego que me interese Por ejemplo, cuando haga o grave El Assassin's Creed, por ejemplo, pues sí Es a lo mejor posible que lo hago para Para ver, ¿no? O sea, para intentar conseguir las cosas Ahora sí, porque no sé, me hace ilusión, ¿no? Pero Por lo demás Vale X Volver Que así, que lo haremos Pero bueno, de momento aún no ha llegado el momento Vale Tenemos que ir a... Esto es para recuperar energía Al vikingo Allí Joder Es que va súper lento Aquí Vale, en principio todo esto ya lo hicimos, ¿no? Venga, vikingo Vamos a ver que nos encontramos aquí Mira, no se le ve el cuerpo casi Esto es el martillo de Thor, ¿no? ¡Tanto, pato ignoble! ¿No sabes que nadie puede tocar el martillo de Thor? Será un... 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 Canijo Lo siento Me apartaré lentamente del martillo A ver, es un tigerno No, un momento, pero si eres un retaco Dame el martillo Soy Elmer Grunensen Guardián del martillo de Thor Y te ordeno que te retires Y no abres la boca Bueno, que no tiene boca ¿No tienes más si tú es, Ben? Por última vez Detente Deja el martillo ¡Pato entrometido! ¿Pato entrometido? Es el mejor insulto que se te... Un rayo ¡Qué curioso! No parece que vaya a llover Vale Pues venga, vamos a ver como esté el mundo este A época vikinga Muy bien Vale, no hace falta que me lo enseñe A ver Vamos a tirar por aquí Vamos a ponerlo aquí Dante Oh Se ha congelado, vale No puedo tocar eso ¡Ven aquí! Hola A ver Bajamos Hola En primer lugar Déjame decirte que lo estás haciendo muy bien Vas por buen camino A este ritmo pronto repararé el regulador del tiempo Ya es hora de que aprendas una nueva y útil combinación llamada Acción Lanza Box. No me gusta cómo suena esto. Si te sitúas cerca de Box, puedes levantarle sobre tu cabeza y caminar con él a cuestas. También puedes lanzar a Box. Te será útil cuando tengas que cruzar un puente roto, por ejemplo. Inténtalo. Esta combinación es imprescindible para coger esta pieza. Vale. Levantar. Para dejarlo caer. Y soltarlo. Ya está. Tampoco es nada. Muy complicado, ¿no? Lo llevamos para caer y lo lanzamos ahí. Toma. Claro. ¿Y ahora qué? Fue bonito, ¿no? Y ahora... Ah, bueno, claro. Me pongo por aquí y lo teletransporto. Vale. Yo prefiero llevar al conejico más ágil. Pues como siempre empezamos... Oh. Oh. Vale. No sé qué ha sido eso, pero... ¿Esto se puede romper? Contar rompero, que dijo. A lo mejor contiene algún objeto de valor. ¡Andre! Tengo un truco nuevo que enseñarte, Dash. Es que es un movimiento especial llamado hacer una mueca. Con esta acción podrás asustar a unos personajes en concreto. Si utilizas hacer una mueca junto a ellos, determinados personajes se retiran y no atacan. Pero al cabo de un rato, vuelven. Es una manera fácil de neutralizarlos temporalmente. Vale. Ya no me he fijado que era... Ah, sí, vale. Asustar al enemigo. ¡Bienvenido! Mira, parecen los de estos, los Rabbids, ¿no? ¡Bienvenido! Pues podemos entrar por aquí, porque esto es otra búsqueda. El desafío de putine. Bueno, vamos a ver. Un desafío. O sea, que todas las estructuras son las mismas. O sea, tiene un pequeño mundo y después... ¡Mira! ¡Qué gay! ¡Bienvenido! ¿Todavía el desafío de patinaje sobre hierro por 15 zanahorias? Ya sé, ¿por qué no? Usted ya sabe cuál ha sucedido. En este momento, en cada punto de la pista de hierro. Tú debes hacer lo mismo. Los botones que tienes que pulsar están en la parte superior. ¡Ostras! Otra vez desmobilizar. ¡No! Lo odio. Voy a usar de kick shape. X. X redonda. X círculo. Triángulo. No llevan patines, por cierto. Ninguno, pero bueno. Vale. Nada, ahora está. X. X círculo cuadrado. X. Círculo. Cuadrado. X círculo, triángulo. Perfecto. Venga, otra. Cuadrado. Al menos estas te dejan tiempo para memorizarlo. Cuadrado de X. Círculo. Cuadrado de X círculo, triángulo. Cuadrado de X círculo, triángulo. Cuadrado. La dificultad. Es que se te olvide. Cuadrado de X. Cuadrado de X círculo, triángulo, triángulo, que como da tanto, se te lo olvide todo. Cuadrado de X círculo. Círculo. Triángulo. Ya verás. Cinco triángulos. Triángulo. Cuadrado. Círculo, triángulo, triángulo, cuadrado. Círculo, triángulo, triángulo, cuadrado. Círculo, círculo, triángulo, triángulo, y cuadrado. Creo que ya está. No creo que me haga nota, ¿no? Es demasiado largo esto, ¿eh? ¡Felicidades! Ahí está. ¿Quieres jugar de nuevo por quien es de zanahoria? No. ¿Quieres jugar de nuevo por quien es de zanahoria? Tengo cuenta, no. Ya hemos conseguido. No sé si te dejan jugar puede ser que te den otro premio. Y que sea más difícil, pero... Como que vamos a pasar. Lo hemos hecho una vez. Ya tenemos bastante. Vale. Tenemos... Mira el símbolo. No hay uno igual a los pies de las tatuas. Ah, vale. Uy, mira. El efecto... Se disorciona. Era en la casa de la Play. Eso sí. Era en la casa del emulador. Vale, a ver. Esto de... Salvar... Al druida. Vale. Esto es otro... Otro desafío que vamos a hacerlo. Venga. Yo creo que con este ya terminamos el capítulo. Salud, aventureros. Os importaría echarme una mano si me ayudáis a quitarme este elefante de encima. Os estaré eternamente agradecido. No, 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 no. que no veo, esto que es, vale, esto no me dice nada, vale hay un puente por aquí, que eso es para mi, por aquí, no, por, ah, porque no salta, a ver, por aquí, no, 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 a no, 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 no Pues más útil llevar a Taz que a... Esto está cerrado, entonces claro. O sea, me imagino que al final del camino este va a estar el ratoncito. Ahí hay algo para... Vale, esto no sé lo que hace, vamos a ver. Vale, vale, vale. Ostras, que va por tiempo. Vale, igual se va a acabar el tiempo y ya está. Vale, es como un semi laberinto. Lo que pasa es que ese de ahí... Vale, ese de aquí, está aquí arriba. Pero el otro... No sé dónde está. Claro, un ratón intenta acercar a los elefantes, pero no a la gataña. Tal vez intenta huir. Vale. Ah, vale. Tenemos que darle por ahí. Y si no intenta huir por ahí, ¿no? Entonces... Esto lo rompemos. Vale, ya está todo el camino libre. Pero no tengo... Yo no tengo ninguna... ¿Se giran todos? No sé. Mira lo que has hecho. Hay que encontrarlo. Sigo sin saber exactamente... A ver. Un momento. Yo por mucho que quiera... No hay más... No hay más sitio con palancas. Entonces... El único sitio que hay es este de aquí. Entonces... Yo me voy a poner aquí... Me cambio... Y ahora empezamos a... Hola. ¿Cómo tengo que atraerlo? Que tengo que meterlo ahí A su guarida Métete ¿Cómo tengo que hacerlo? Si me alejo ¿Se mueve? No Si nos giramos y hacemos esto ¿Cuál se mueve? ¿Estás oro, no? No lo entiendo ¿Y cómo tengo que...? Ah, cogerlo ¿Puede ser lo que tengo que coger? No, no puedo cogerlo ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer con esto? No lo entiendo A ver, Taz ¡Ah, asustarlo! Porque Espino ¡Aysustarlo! No, no puedo cogerla Otro No es Ah, asustarlo No me tomaron ¿Dónde PewDiePie? He Por ahí no puede ir, claro. No se porque se haga eso. Vale, es una tontería, pero... Vale, lo que sí tengo que poner a Vax, casi que por aquí, lo debería de poner aquí para yo transportarme rápidamente a él, es si ahorramos tiempo, ¿no? Ahí está el ratón de las cojones. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Venga! ¿Dónde ha ido? ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Vale, tengo que ir por aquí rápidamente. ¿Dónde está? Ahí está. Y ahora tengo que empujarlo, ¿dónde está el ratón ahora? Ahí está. Vale, perfecto. Madre mía, es una cosa más fácil. ¿Dónde está? ¡No! 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 El ratón, no! Y ya esta, ¿Esto era la misión? Pensaba que iba a ser algo más... Pues nada, ahora, nos vamos de aquí. Y mira, justo para terminar el capítulo. Ya llevamos 40 minutos. Vamos a hacer primero la zona esta que tenemos aquí fuera. Una de estas pequeñitas, solo. Que era la de la piedra esta, que hay dos cofres aquí, que los quería mirar. Y lo dejamos por aquí ya. Hay dos cofres aquí, ¿no? Si. Vale. Y... Ah, la estatua. Parece como si tratada pudiese moverse, pero no por el momento. Vale, vale, vale. Vale, pues... Hemos hecho esta parte izquierda menos la figurita. Entonces ya lo siguiente va a ser la... ¿El qué? Ese. El campamento ese raro. Así que nada, lo dejamos por aquí y hacemos un quick save. Vamos a grabarlo de forma legítima. Guardar partida. Y con esto lo dejamos por aquí. Ah, ¿y cuántas decían? Llevo 1396 monedas. O sea... A poca broma, eh. No me acuerdo cuánto había dicho que tenía que... Consejos del nivel. Algo. Algunos monstruos se quedarán dormidos. Si eres astuto podrás deshacerte de ellos sin ni siquiera despertar. Utiliza las nuevas habilidades con muchas cabezas. Serán de la ayuda en tu búsqueda. Rompe todos los cofres. Eh... Están de alguna forma conectadas con la puerta que tiene grabado. Solo tienes que colocarla en la dirección correcta. No te olvides de hablar con Piolín cuando lo veas. Significa que en la huelga tiene algo importante que enseñarte. Algunos monstruos se cambian. Ya está. Perfecto. Ah, mira. Aquí puedo ir directamente al de esta. Perfecto. Ay. No. Le he dado otra vez. Ya. Salimos fuera. Salimos fuera. Quick save. Y nada. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.